Entramos a Target porque este mole es grande y miren esas lámparas que bonitas gris muchas cosas lindas yo tengo que grabar de frente porque si no vibra vibra y estoy a este nivel está lindo eso es vidrio entonces si eso es vidrio yo quiero comprar una planta de eucarista mira la corona hay que comprar naturales no artificiales no es? si que artificial dura mas no pero es la hoja que queremos como las ramas si pero esta asi esta bonita esta bonita es como en una vamos a salir para eso un perro pero se da la mitad de un perro ay pero mira esos jarrones mira esos jarrones que tenia la amiga tuya Rachel la que fuimos a la casa ella tenia eso? si y ella tenia dos grandes en la media ay pero me gustan estas mirame una ramita esta 4 dolar una ramita de eucarista se sacaron y mira de fleca y todo eso voy a ponerlo como en el área de la mamá quiero un asiento de eso o de eso o de eso tiene un hoyo y que es esto? un marrón ay pero pesa hay muchas cojines miren ay mira ese que lindo me gusta se ponen dos ramas ahí de eucarista o de esas que parecen unas ramas marrones que tienen muchos flecos de esas jajaja quince no son quince son diez quince miren la de boli oh 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 que chula la mía es de esa tambien pero rosada wilson chevere oh si la guante de bolsa ah dale uno no jajaja la guaflera que tenemos allá cual es la cámara de esta niña es lo que ella va a tener que cambiar de solo hombre encontramos estos cincuenta centavos son de plástico cual es? no brechero tras chel y yo iba muy malas de la risa aquí llorando de la risa con las ocurrencias de mami y el uber iba callao mami estaba callada porque el tipo se fue por un lado que no debía se fue por un lado que no debía y entonces íbamos súper lento y mami estaba callada porque no sé ella le dio paquillarse con el chofer y el tipo no hablaba español el celular de alguien entonces le da escalofrido si se graba del otro lado y y y y y y brechero pues hoy voy a estrenar uno de los platicos que compramos en target se ven súper cute súper lindos y chel voy a comer conflé nosotros le decimos conflé a todo tipo de cereal en república dominicana pero este es el conflé el cereal amargo de maíz que a mí me encanta que va primero la leche o el conflé o el cereal los dominicanos le decimos a todo tipo de cereal conflé y hoy es otro día aquí vamos otra vez a caminar y a ver si yo puedo imprimir unos papeles hay a ver si yo puedo imprimir unos papeles que no los he podido imprimir vamos a tener que comprar una impresora que que printe a color lo que necesario una impresora y una trituradora de papel y una trituradora de papel para cuando uno tenga que triturar las cartas que le llegan allá con la dirección porque hay gente que hacen su costilla con tu dirección y tu nombre si tu lo vas por si si hay gente que votan los papeles con todo y dirección nada eso fue una sola vez porque es que no miras las otras veces que tu los rompes es el día que tu fallas ah pues el día que tu fallas ahí es que te agarran pero y porque tu no me felicitas porque yo las rompo las otras veces porque yo no he visto que tu las rompes me vas a decir también que tu no has visto que yo las rompo y si las rompes nada mas y así fue yo las rompo en pedacitos es verdad que tu no me has visto eso no es bueno entonces por eso no te puedo felicitar por algo que yo no veo y porque tu dices entonces que yo no las rompo en pedacitos y tu no me has visto tengo que regañarte por las veces que he visto que las has botado entera una sola vez cuando yo vea que tu las rompes en pedacitos pues te felicito no me digas jajaja ay de pues no imprimimos nada porque yo tengo que organizar un poco mas esas fotos a mi me hicieron 7 páginas pero que desde mi computadora yo no las podía arreglar así no se porque no me dejaba como arreglar que no se vieran tan chiquitas pero tampoco tan grandes entonces me hicieron 7 páginas y cada página era 1.58$ y yo la quiero en primer color ellos también saben y no es de lado y lado es de un solo lado para que yo pueda recortarla que por atrás no se dañe la otra entonces yo tenía que organizar eso entonces ellos tenían computadora ahí pero si tu querías usarla tú tenías que pagar 5 dólares por 15 minutos y yo llevaba 5 dólares yo no podía gastar los cartos de pagar las hojas en eso así que digas y vas teniendo una computadora en tu casa exacto más yo teniendo una computadora tu papá tu papá oh no jajaja estamos aquí en Family's Dollar ay mira que bonito de ver eso y será este color de verdad jajaja se ve como muy bien hecho hay que ver muchos productos aquí tú te vuelves loco estás sin saber cuál que te va a llevar miren este cepillo es buenísimo para desenredar yo se lo dejé una prima mía ya cuando fui a este viaje a Santo Domingo pero es súper bueno para desenredar y para eso está hecho en verdad para desenredar para desenredar todo tipo de cabello y todo tipo de textura si el desenredo lo mío ustedes lo pueden comprar jajaja y este hemos visto que ya lo han recomendado mucho ese ese es que es bien bueno para desenredar también ese dice para para dar estilo y volumen ajá muy bueno ese hay que probarlo a ver si de verdad ah pues a marca es buena porque es la misma modesa la misma marca hay que comprar que ven a comprar a ver un día de esto yes más tarde fuimos a buscar la computadora nueva de mi hermana no se pudieron pasar los archivos de la vieja a la nueva porque no sé no quiso funcionar bueno señores hay que seguir cuidándose porque ahora hay una nueva variante algo como diferente al COVID que se llama Delta y fue originado en India y territorio británico ya ustedes saben hay que cuidarse muchísimo y orar para que todo esto se vaya el se mueve lento él se mueve lento tú vas bajando él nos sigue echando pues tú no te vamos a ir a practicar aquí en este parqueo miren ya no hay carro casi y volvimos hoy a buscar las computadoras nuevas 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 nada nada estamos en vijays aquí venden todo así de a mucho pero tú tienes que andar montado en tu carro para tu poder llevar eso porque no hacen delivery aquí y cuando tú entras aquí te llevas bien mucho no sé no tendrás muchas cosas mira la papa de eso es lo que tú haces eso es papo o no? eso es papo o no? eso es papo yo creo con mantequilla y cheddar y queso cheddar no te logramos con eso no te logramos con eso no te logramos con eso cuaca a nosotros no nos conviene porque nosotros estamos en un quinto piso y nadie nos va a subir granola mira el bustero ah el bustero si miren así que esta bueno comprado ¿compa 3? 80 no porque dice 80? tiene seguro en su vida ah es lo que se pone en la cafetera la cosita oh la cosita oh si porque mira la cosita primera cosa que yo puedo decir que que me gusta pero me hace daño el café el café ahi vienen de a mucho cuando vienen 16 ay santo pero la fila esta larga la larga estamos en la parte de atrás miren la fila donde esta miren esta super grande que grande y hay de todo y hay de todo hay de todo Cole mochi hay de todo hay n ¿Hace cuantos días no se bañaba en un aguacero? Hace siglos Ahí se hace Aquí no cabe como allá ¡Oye! ¡Mujada! ¡Mujada!